冒険者佐藤カズマさん それではこちら大物賞金首 魔王軍幹部シルビアの討伐報酬 3億エリスとなります 3億エリスとなります あらべ いや、俺はカズマはやる時はやる男だと思っていたね そんなにおだてたって何も出ないぞ 先生 この店で一番いいシュワシュワ驚くないしかなー おいしい人は、この人が最も人気にする おいしい人は、この人が最も人気にするよ 私はその人気にするよ この料理を作ったのは誰だ? これを作ったシェフに伝えろ 数人の賞金首を破壊し 話題沸騰中の佐藤をお呼びだとな 今、何かこっちがするか 何かこっちができるか この料理が美味しかったもので、 礼を言いたくてね おいしい人はこれが美味しかったもので、 礼を言いたくてね おいしい人は、これが美味しい人だね Ay, no puedo con esta porquería Sí ¿En serio? ¡Jatáay! ¡No! ¿Qué? ¿Qué acaba de pasar? Hola, hola ¿Lo necesitamos? ¡Muy bien! ¡No les he asistido! ¡Ay, pero qué buenas tijeras! ¡No os he asistido! 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 Los modales Forman A lo hombre Explícaselo de nuevo Jane no comprendió ¿Qué? Espérate ¡Para! Es lo más grotesco que he visto Y yo he visto cosas muy grotescas Re Megando La Toda delem Colombia Meocucho Hoy va a ser más grande Imagina ¡NOOOOF! ¡Golote! ¡NOOOOF! Lo voy a gozar... Cómo no lo puedes imaginar... H... Hote'a ta'lada o Kazuma ni sanzan mote'asobarete' siimatta... Oi, couldab'o'elabeo? Cusugri to'o'usta' d'acque daro? ¡Claro! Alto Essence, Ryo... Me avergüenzas, Vince! ¿Out-de do-do-oto-'ste-i-ta-dakunense-wa-dako'ni-ichatta-no-cashira? ¿De qué está hablando, señorita? Mira, mejor para que entiendas el contexto, te voy a contar lo que pasó Todo fue hace un mes Déjate de mamadas Enrique, eso es una mentira Esta niña, por Dios, por Dios que me saca de Kisio, ni siquiera soy su papá, pero quiero pegarle Te estafaron Tranquilo, hombre, tranquilo, 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 hombre, por favor, tranquilo Perdón, esto no es para tomárselo a broma Mames, ese güey es el diablo, cabrón Pero, hey, las risas no faltaron, eh Oye, ¿nanda? ¿Quieres la verdad? ¿Quieres la verdad? Pues sí, güey, no mames Y así fue como Tom aprendió una valiosa lección Lamentablemente también murió Ni de detalles Uff, qué buena pregunta, men Es una respuesta válida, la verdad Oh, eso es interesante Sigue hablando, muchacho ¿Qué pregunta tan interesante? Ojo a la respuesta No digas eso, mi amor, por favor No digas eso, mi amor Es complicado, oye, es complicado Es complicado ¿Eso dijiste? Fue un malentendido Acepten nuestras disculpas ¿Qué pasó aquí? No valió verga, no estás viendo Mucho, mucho más tarde ¿Y si digo que no? Lo convenceré Amata no mahogun cambuo o taoshite kita yusha Sato Kazuma Sato Ima coso omae no de banda Os pido mucha atención Porque en internet hay muchos momentos épicos Considero que este es uno de ellos No, este cuate es pu**o, pero pu**o pu**o Jajaja, ¡hijo pu**a eh! Aquí, aquí, aquí Se ha pasado un poco, Eleza ¡N crawaa! ¡Ki-kisama! ¡Suke de iwasete okeba! ¡Uo! ¡Yadruyo, bolio cajón de ahí! ¿O? ¿Pero que ha pasado? ¿Pero que ha pasado aquí? ¿Por favor? ¿Pero que ha pasado? Menudo hijo pu**a No, 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 no Mira lo que hiciste, Barry Lo van a sus guamazos Señor, el Barry es mío real, cálmese No Gracias por ver el video